¡Muy buenas noches! Madre mía ¡Muy buenas noches! Es Caramelo y estamos en... Madre mía Gente, como veis, no puedo hablar, ¿vale? Estoy medio afónico, por eso no he podido grabar Estaba esperando literalmente unas cuantas horas A ver si se me pasaba y tal Pero parece que no, ¿vale? Vamos a ver este vídeo que tenía que haber traído ayer Pero literalmente no podía, ¿vale? He intentado hacer la intro y me ha salido un gallo, ¿vale? Porque, bueno, estoy afónico Y, en fin, llevo malos unos días Pero bueno, dice por aquí Nuevos trucos para recargar mucho más rápido En este caso lo estuve viendo en su momento y dije ¡Guau! Eh... funciona, ¿vale? Como veis, lo que hace es Lo típico Dispara, recarga Y tarda un tiempo, ¿vale? Esta es la recarga normal Esta es la recarga rápida Lo que hace es Dispara, recarga, cancela la recarga Y vuelve a recargar ¿Para qué? Para que en este caso, como veis Recargue mucho más rápido Ahora va a hacer la comparativa de la recarga normal Esperando todo el tiempo Y la recarga rápida, ¿vale? La verdad es que he flipado, la verdad O sea, mira A la derecha la recarga rápida A la izquierda la recarga normal Tarda un poquito menos Obviamente no va a ser como En fin, como una locura De plan, ¡guau! Pero bueno Igualmente va a recargar un poco más rápido Me parece, me parece guay Me parece chulo ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tampoco hay que ser Un lince, la verdad Recargas Cancela la recarga Vuelve a recargar y ya O sea Bueno No nos va a descubrir América ahora Pero bueno Vamos al lío Lo he dicho Es que no puedo hablar, ¿eh? O sea, tengo Y mira que Gente, llevo sin hablar Literalmente todo el día Pues ha sido Decir No soy capaz No soy capaz Estoy afónico, tío Estoy afónico Tanto Bueno, a ver Porque Cogería frío lo que sea Realmente cogería frío y tal Y porque tengo constipado Desde hace unos Tres, cuatro días O un poco más igual Así que disculpadme La mierda, vos ¿Vale? Eso pasa Por poner gollo cerca Guau Cuatro Se ha hecho una cuadra Yo lo estaría esperando Guau Yo lo esperaría Detrás de la ventana Justo ahí Mirando a la A la ventana Con la escopeta Pero silbar Si puedo silbar Claro Porque no es de garganta Ojo de hablar con silbidos Como los pájaros Para Por esto, gente Voy a comprarme un teclado nuevo ¿Vale? Voy a cambiar de teclado Después de muchos años Voy a cambiar Por fin de teclado Guau Guau Todos totalmente botardos Vaya botardos Y se lo hace Buena doble kill Ah, triple Muy buena Muy buena ¿Qué doce? ¿Cómo no fue, cara? Voy a go Sí Antiguo tachanca Digo, estoy viendo aquí algo raro Digo, claro Antiguo tachanca ¿Sabes? Oh, mamá Es que vaya mierda Que te chacan puesto O sea De vistas hacia la calle O sea Que desde la calle Se vea al tío Que lo acompaña Un poco tarde Pero Te digo Es que no sé Cómo Cómo sucede A la voz Lo único que podría Actualmente Ayudarme Es que me pusierais Que mejoras de caramelo O que te mejores Maestro Melo Seguramente con eso Me pongo bueno Mamma mía Bueno, espérate Los dos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, mataron Mataron Madre mía Madre mía Pobrecito Ahí va ¿Y el T4? Guau Pues se ha salvado Sí, sí, sí Nada Tremenda, amigo Puñalete en el pecho Dile que dice el pecho Dile que dice la nuca Pero Guau Que locura Guau Y pataco Guas, guas, guas Río en griego Gués, gués, gués Típica Jonathan En Argentina No Has fallado, chaval Se mata Bueno Madre mía ¿No hay dispara arma? ¿Qué pasa? One tap Y le sabéis lo peor, gente Que encima quería grabar Toda esta semana Quería grabar Las guías Por eso he estado preparando Los Ventana o algo Sí De hecho Por eso he estado preparando Los clips En directo ¿Vale? Para hacer las guías De personajes Y Adiós, amigo Es buena, buena, buena Ese Esa va chula Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Una pregunta, gente Tengo una duda Madre mía La voz En el asegurar la zona Cuanta más gente Este dentro de la zona Anil Por ejemplo Atacantes Antes Se asegura En todos los juegos Es lo normal Pero no lo sé Hala Listo Esa es buena Muy buena Muchos vídeos de TikTok Y por no apuntar Toma 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 Que te digo Llevo todo el día Sin hablar Para llegar A ver si se soluciona Nada más esto Digo Es muy buena Y también Entre los agudos Sale un gallo Que te caga Hola Buenas tardes No entendí muy bien Qué quería hacer La verdad Es que lo pedí Haber hecho Pero sin cagadona No hay niñas Para el jefe Pero Casi Moriste Que está jugando Morata El 6 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 Bueno Mejor Me voy Lo va a matarse Otra vez Otra vez Según la ganada de tirar fuera Tío Qué locura Spawn kill Spawn kill De principio De cuando salió el mapa Vaya Y la gente Todavía sigue Picando Una miaja Lento el amigo Muy bien Muy bien Amigo Muy bien Muy bien Juego Miga Tengo otro Tengo otro Na escada Ainda Ó Tratado la van Tratado la van Avanzó Ó Abrin 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 Aquí Boa Tira la cara Está aquí Tira la cara Está abriu Sí Boa Bueno amigo Muy bien Están surdos Amigos Están surdos Es una locura Como literalmente Está disparando Desde su izquierda Que obviamente A ver No sabes De dónde te disparan Por el tema Sinecedor Pero igualmente Se escucha Sabes Pero bueno Tómale Y Pardaco Bueno Uuuh Uuuh Ouh Ouh Y pide el otro Recargando Que buena Muy buena amigo Muy buena Gente Un tercero En el siguiente vídeo Como va a ser mejor No voy a decir nada más Porque me será un gallo Vale Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo De veo